La Feria Internacional de Turismo se celebra un año más en Madrid, del 24 al 28 de enero. En ella, más de 5.000 empresas exponen sus servicios turísticos al mundo. Andalucía es una de ellas, siendo partícipe un año más de la Gran Feria del IFEMA. Hasta Fitur se ha trasladado el presidente de la Junta de Andalucía, el cual ha inaugurado el pabellón de la comunidad con la campaña Andalusian Crush. Andalucía busca seguir innovando, hacer cosas diferentes hasta las que habíamos habitualmente, para seguir siendo diferente, porque Andalucía es diferente, impregnando del Andalucía Uncrash ese flechazo que provoca Andalucía y que te rompe por dentro. Una idea materializada en la campaña rompedora de este año, con un spot que ha removido a toda la industria turística y que ha logrado ya 2.400 millones de impactos e impresiones en medios, redes sociales y eventos en todo el mundo. Durante la presentación, Juanma Moreno ha hecho un balance de los datos del turismo en Andalucía y ha anunciado las previsiones para este año 2024. Andalucía ha cumplido y superado las previsiones que dimos hace tan solo un año, en este mismo lugar. Si en el 2022 rozamos los 31 millones de visitantes y nos quedamos a poco del récord absoluto que tuvimos en el año 2019, el año prepandémico, en 2023 hemos pulverizado esa cifra y hemos alcanzado casi 34 millones de visitantes, 33,9 millones de visitantes. Con estos mimbres, la provisión para este año 2024 que maneja la consejería, tengo que decir que son optimistas. Incluso en el peor de los escenarios, con las previsiones más pesimistas del panel de expertos, Andalucía superaría los 35 millones de turistas. En 2024, la Junta de Andalucía seguirá apostando por la celebración de grandes eventos, como ya lo hizo el año anterior con la celebración de la Solen Cup de golf o los Latin Grammy. ¡Gracias!